¡Suscríbete al canal! Si la va a pagar, sabe que me encanta amar La manejo como un lambo, la veo cuando vamos Se moja si la lambo, lo niega si la llamo Ella rola, caliente la picola, lo mueve ella sola Me encanta su cola, mamá mía Lo tiene y no lo fría, la calienta si la tiene fría Ella es mía y yo suyo, ella lo decía en cada murmullo Tú y yo mamá, vámonos al ram, pam, pam Tú si la va a pagar, sabe que me encanta amar Tú y yo mamá, vámonos al ram, pam, pam Tú si la va a pagar, sabe que me encanta amar Mami hagámoslo, sabe que me encanta amor Vámonos tú y yo, ella grita, dámelo Vámonos tú y yo, ella grita, dámelo Vámonos si o no, si yo tengo el sabor Vámonos tú y yo, ella grita, dámelo Vámonos tú y yo, ella grita, dámelo Sigue así, vámonos, sabe que me encanta Dale hasta abajo, tu culo resalta Clau de la nalga, eso me mata No eres de aquí, pero de taca Cómo lo mueve, viene de santa Cómo no para, no es novata Vámonos de aquí, sabe que me encanta así Baila solo para mí, cuando yo se lo di Quinta la cadera, sabe que me espera Baila conmigo, con cualquiera Mi desespera, si alguien la viera Cómo lo mueve, ya se fuera Chiquiras, dale así Mueve más, sigue así